Gente, estamos en Plantas vs Zombies Y hoy amigos, tengo una mala noticia porque la última vez que jugué Plantas vs Zombies Eh, no alcancé a jugarlo, entonces me jugué un nivel, así que me lo voy a volver a jugar Aunque ya lo haya pasado, ya más o menos sé cómo está este nivel De zombies nuevos, tenemos este zombie balloon Que tiene este jarrón que cuando matas el jarrón sale un zombie Está horripilantemente horripilante Pero bueno, aquí lo que nos cunde es de que tenemos nuevo plantorcha El zombie cactus todavía se supone que no lo... Desaparecí El zombie cactus se supone que todavía no lo desbloqueé, así que todavía no lo voy a usar Estoy escogiendo plantas, estoy escogiendo plantas, soy muy malo, soy muy malo para escoger plantas, gente, no sé por qué A ver, tenemos la nevelina y les digo, esta plantorcha no quita la nevelina, es horripilante, men Ahora vamos a desbloquear aquí un poco de visibilidad para ver por dónde vienen los zombies Y creo que los zombies van a venir por acá abajo Buenas, ahí está Oh my god, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Plantorcha? Eh, sí, esa no es plantorcha, es plantarna, sí es cierto, sí es cierto, una pequeña... Pequeño inconveniente Oh my god No, 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 no Ese maldito zombie, men, se estaba pasando de lanza conmigo, men A ver, ¿ahora qué? ¿Otra plantorcha? Voy a ponerla acá abajo porque no puedo ver nada Ok, ya estamos un poquito a salvo, eh Ya estamos más o menos a salvo, ya no estamos tan mal De hecho hasta podría poner esto Ok, bueno, ya me comieron Bueno, eh, voy a poner eso ahí para que vayan súper lento Porque la plantorcha esta, súper lento O sea, hace a los zombies que sean súper lentos Bien, aquí vamos a poner plantorcha Perfecto, no me digas, viene zombie globo Ok, eh, ¿lo mata? Yo creo que lo logra matar, yo creo que lo logra matar Pero es más, te lo voy a poner Douglas Oh, 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 es que no le hace nada Directamente no le hace nada No lo alcanza Hey, no, lag, extremo lag No, lag extremo No, gente Ya me dio lag extremo Bueno, imaginemos que gané el nivel, ¿no? Lo ganamos, bien Ahora sí, ¿qué es esto, men? Zombie picado Zombie cosa de nieve Y zombie jarrón Oh, motherfucker God damn God damn Eh, está peligroso Está muy peligroso, men Ok, ahí se me quedó un pedacito de niebla Tristemente Pero pues bueno Igual se llegan a ver los zombies, ¿no? Que pasan por ahí Y justo vino uno en el agua ¿Qué, qué, 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 qué cosas, no? ¿Qué cosas? Otro zombie por el agua Les estoy diciendo que no les conviene ir por el agua Y aún así van por el agua Es que les digo Este, este, esta planta God, ¿eh? God Y luego dispara de súper lejos, men Increíble Y luego tripas Nah, es increíble esa planta Me está dando un poco de miedo ¿Por qué todos los zombies están llegando por el agua? ¿Acaso esto es una especie de trampa? Vamos a poder meterles esto ya para que salienten Ahora sí Uy, zombie Zombie pala, ¿eh? Y también por Por el agua Ok, viene ese, ese zombie A ese zombie no sé cómo lo voy a matar La verdad No sé si me va a alcanzar con estos oles Para poner al cactus ya de una Voy bien, voy bien, voy bien Uno más, uno más, uno más Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Cactus, cactus Pum Pum, bola Ok, me gusta Bola de pinchos Bola de pinchos No me digas que no mata al zombie Bueno, no sé qué pasó Pero, pero está bien Creo que, creo que está bien Creo que está bien Ok, tengo que poner ya Sí o sí Ahí está Justo le atiné Qué increíble Justo Ok Segunda oleada Ok, acá tengo globo Le metemos Le metemos un buen cactus Justo acá abajo viene la esta A ver si ahorita me alcanza Para el otro cactus Ahí está Ya me quitaron Ok, a ver si lo hace lento Mínimo o algo Ando lento Ok, suena muy fuerte No le está haciendo nada No lo puedo creer No le está haciendo nada Y no lo hace lento No, 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 no Mi cactus No me digas No me digas Uh, ¿el también le quita la pala? Qué épico What the fuck Le quita la pala Qué cool Ven Uh, ¿qué último liado o qué? Ok, pues ya estoy Ya, ya estoy Ya, ya estoy Ya estoy Ya no ocupo nada más ¿Y qué estoy viendo aquí? Un maldito Trevolador Girasol Increíble Increíble Esto es lo que necesitaba En mi vida Zombie All-Star 3.0 Motherfucker Ya tenemos al All-Star normal Al All-Star negro Y ahora al All-Star naranja Pero bueno Tenemos este Trevolador de soles Supongo que Vuela zombies Y aparte Te da soles, ¿no? Quiero suponer Ey, ¿qué? ¿Lo probamos o qué? Siento que se va a tardar Una eternidad en cargarse A ver What the fuck Ok, supongo que No vuelan a neblinas Solo vuela No, no entendí Algo le ha de hacer A los zombies Supongo Ok, viene el primer zombie Nada más le ponemos este Este pequeñín Y ya con eso Todo arreglado Oh my god ¿Zombie taco en el agua? Oh my god No No, no quería ponerle Metelacidad Uy, me mató Me mató Qué terrible Ya estaba uno Qué terrible Ahí está Mira, aquí lo tenemos otra vez Voy a esperar Que lleguen un poco más De zombies Yo creo Porque No, no, no No me parece No me parece Ok, Alzar Vamos a meterles esto Ok 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 Ok, no está mal Supongo No está mal ¿Se lo mata? Ya matenlo Ya maten esa cochinada Menrabo de gato No, 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 no Me destrozó Me destrozó todo Todo lo que conocía Lo destrozó Dios What the fuck Ahora sí Con la estrategia buena Con la estrategia buena Ay, 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 ay A lo mejor me tengo que poner a los de cero De cero También esa es otra Como para macro ahorrar, ¿no? No, ahí viene el taco Taco Bell Me gusta No, ya se va a laggear otra vez Damn Se no lo vi, eh Venía bastante velocista Venía bastante velocista Está bien No importa que me coma mi Que me coma mi Mi, 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 mi Mi plantorcha La verdad que no me interesa Ok, ahí viene otro de esos Creo que a este lo voy a poner doble Douglas Douglas, Douglas Ay El don miedoso Si lo voy arriba No, no, no Luego no me di cuenta aquí abajo No, 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 no Ok, primera podadora No hay problema No hay problema Ya tenemos casi todos nuestros honguitos Bien Ok, ya estás por el agua Me da un poco de miedo Bien Oh, what? ¿Quién se comió mi plantorcha? Ah, este me la quemó ¿Este te quema las plantas? What the fuck? Mátenselo, mátenselo ya Mátenselo ya Mátenselo ya Mátenselo ya Mátenselo ya Impresionante Impresionante Me quemó a como 25 plantas No, ese zombie está pasado de lanza A este le pongo la patata aquí Bien Ay, el zombie fuego Men, el zombie fuego Dime que se lo matan rápido Ahí está, ahí está No deja de correr No deja de correr Asesínenlo Bien Bien Ok, viene una oleada de zombies Ahorita vamos a activar el trebolagod 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 Perfecto Y ganamos dinero No Pero está bien Ganamos dinero ¿Qué? Gente No me lo puedo creer Jardín No Rompejarrones Oh, ¿madra fucker de hora? ¿Y esta papa? Ok Ok Aquí no ocupo nada Vamos a poner hielito aquí Oh Let's go Increíblemente Triste, ¿eh? Increíblemente fácil Increíblemente fácil esto Tomas estrela al nivel Así de fácil, ¿verdad? Ok Nivel 2 Nivel 2 Ah, man ¿Y esta patata azul? Ok Ok Ya ganamos otra vez, creo Ok Nivel 3 Nivel 3 Ok Oh Ok Estaba a punto Estaba a punto de agarrarla, man Qué triste Apenitas Apenitas Oh What the fuck is that? ¿Me gusta? Pero bueno, gente Espero les haya encantado el video Si es así, dejen su like Para alcanzar la cuenta oficial de Planetary Zombies Y así Nos vemos Suga en mi Instagram Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!